Estas emociones son por ti Yo no te miro, no me puedo controlar Siento las ansias de acercarme más Me falta el aire inquieto que va a crecer No entenderte, no responderá mi corazón Yo solo espero que comprendas este amor En cualquier parte yo te quiero ver Y aunque no sabes la misma esfera Me lastimó como poder a ti abrazarme Estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí y hablar No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti callar Pero estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí y hablar No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti callar Estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí y hablar No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti callar Pero estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí y hablar No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti callar